La alerta máxima se activó la tarde de este jueves tras el reporte de un robo de vehículo con violencia en el municipio de Ramos Arispe, lo que ocasionó una fuerte movilización policiaca. Fue de los bulevares Plan de Guadalupe y Manuel Acuña, donde un hombre, identificado como Luis Chavarría, fue despojado con lujo de violencia de su automóvil Hyundai E10 color gris por un sujeto que portaba un arma corta tipo escuadra. El afectado tuvo que caminar para pedir apoyo, brindando las características de su vehículo al operador del sistema estatal de emergencias, quien canalizó la información a las diversas corporaciones municipales y estatales de la región sureste. Personal del C2 de Saltillo lograron ubicar la unidad mediante las cámaras de seguridad, el cual circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez a la altura del gimnasio municipal con dirección al sur, por lo que de inmediato activaron el código rojo, informando a las unidades de campo, iniciándose así una persecución. El vehículo fue seguido por todo el periférico, el cual continuó por Emilio Arispe de la Maza y luego giró hacia la carretera hacia Zacatecas. Unidades de la Policía Estatal, que realizaban trabajos de vigilancia en ejidos del sur de Saltillo, colocaron un filtro a la altura de la desviación hacia Derramadero, en donde utilizaron sus armas de fuego para dañar los neumáticos del carro robado y así lograron la detención de Alberto, de 26 años de edad, originario de Zacatecas. El vehículo y la persona asegurada fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de que el delincuente enfrente el peso de la ley por el delito que cometió. Para RSG Media 24 7 informó Beto Treviño.